Martín Oli responde al América Su, felicitación, de San Valentín con las goleadas del Toluca. El América aprovechó este miércoles de San Valentín para mandar felicitaciones a varias figuras públicas que son aficionados al equipo, pero también a otras que siempre han manifestado abiertamente su animadversión por lo que representa al vigente campeón del fútbol mexicano. Uno de los que entran en este último grupo de personas es Cristian Martín Oli, comentarista de TV Azteca que es abanderado del antiamericanismo en los últimos años y que recibió uno de los numerosos mensajes por parte del club de Coapa en el Día del Amor y la Amistad. Esta publicación, con evidentes tintes de sarcasmo por la reciente conquista de la 14 por parte de los Azulcremas, fue respondida de inmediato por parte del integrante de la televisora de la Jusco, quien no se lo tomó personal y respondió de una forma muy similar a los capitalinos. Feliz día, les envío una docena de rosas. El texto del periodista mexicano fue acompañado por las imágenes de un par de portadas de periódicos que tenían en sus titulares las notas de humillantes goleadas del Toluca, equipo al cual es aficionado Martín Oli a la América. ¿Cuándo goleó Toluca a la América? La primera de las referencias de Martín Oli a los emplumados fue el 6 a 0 en la bombonera durante la temporada 1975 a 1976, con dobletes de Ítalo Estupiñán y Héctor Hugo Eugui, mientras que la segunda es la recordada goleada por el mismo marcador en el Apertura 2003, obra de Cardoso, Sánchez y compañía. Por tal motivo, Martín Oli le mandó una docena de rosas al club propiedad de Televisa, recordando los 12 goles que él, equipo de sus amores, le propinó en este par de históricos encuentros. Este comentario provocó reacciones de los aficionados americanistas, quienes le reprocharon haber tenido que recurrir a resultados muy viejos para responder. En medio de una serie de cambios que iniciaron durante la pretemporada previa al clausura 2024, los Diablos Rojos del Toluca celebran su 107 aniversario con miras a extender su histórico legado en el fútbol mexicano donde acumulan 10 títulos de liga y son el tercer equipo más ganador solo detrás de América y Chivas. Miramos hacia atrás con gratitud porque nos sentimos orgullosos de nuestra historia y porque nos estamos renovando, viendo hacia adelante por un futuro exitoso. Hoy, celebramos no solo a un equipo, sino a una familia unida por el amor a los mismos colores. Gracias por 107 años de entrega y lealtad. Feliz aniversario, Diablos Rojos, dice el mensaje de los Diablos en redes sociales. Actualmente, Toluca es noveno lugar de la clasificación del clausura 2024 con 9 puntos y al menos en el Estadio Nemesio 10 ha dejado buenas sensaciones ante su afición. A ello se suma su victoria en la ronda 1 de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante Herediano en el juego de ida.